del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolano. Guillermo, mucho gusto saludarle esta mañana. ¿Cómo está? Antonio, muy bien. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un buen abrazo. Bueno, siempre para nosotros es un placer conversar con ustedes y también ponernos al día de lo que está haciendo el MinBus. Queda poquito, muy poquito, ya están cerrando, ¿cierto?, sus administraciones. Y quería preguntarle para partir, ¿no?, en este tiempo de balances, ¿cuáles sienten ustedes que han sido los mayores avances y también los mayores deudas o mayores desafíos, vamos a ponerlo así de manera más amable, con los que queda el MinBus para el próximo gobierno. Por supuesto, varias cosas para comentar, ¿no? Creo, a partir de lo positivo, después, de deuda o lo... Esto hay que ponerlo con los nombres que también correspondan, está muy bien, obviamente, los desafíos como cualquier sociedad, ¿no? Creo que no hay que olvidar que tocó enfrentar un periodo bien complejo, ¿no?, de una pandemia que, imagínense, hace cerca de 100 años que no habíamos enfrentado y por qué lo socio también tanto a la cartera, porque tuvo al menos dos efectos muy directos. Uno, pérdidas de empleo masivas, ¿cierto?, y eso incide mucho desde la habitabilidad, algunas familias que están arrendando, que tuvieron que volver a llegarse, en casos también muy complejos, algunos irse a un campamento, ¿cierto? Pero así todo creo que se logra, el que no se paralicen las obras, todo lo contrario, se arma un plan de reconstrucción o de recuperación, en realidad, económica, donde el MOP y también el MIMBU jugamos un rol bien, bien importante. En muy poquito tiempo se logra, al menos, recuperar un número enorme de viviendas. Entonces, y si lo pongo ahora para el año 2021, si lo pongo muy genérico, el 2019, sobre todo 2020, es tratar de dar una serie de políticas y procedimientos para que sigan muchas obras en el país a pesar de la pandemia, y este 2021 estamos probablemente con una de las cifras más grandes en construcciones de vivienda. En este momento, por ejemplo, se están construyendo 132.000 viviendas en todo el país solo a través del MIMBU, que creo que son números bien grandes. Eso lo tomamos muy en positivo. Otra cosa que creo que también, más de la política pública, es que creo que se logra, y un acuerdo bien transversal, de distintas miradas, ideologías, que a nuestro juicio se necesitaba más Estado en el MIMBU, mucho más, sobre todo la gestión del suelo, que lo hemos conversado más de alguna oportunidad, en que hayan herramientas de compras de suelo en distintas partes, los lugares donde más nos había costado construir, que generalmente eran por los valores de los suelos. Entonces, era absolutamente contradictorio que el MIMBU diga, no podemos construir acá porque el suelo es muy alto, y entonces imagínense para las familias en sus territorios de origen, básicamente decirles que tengan que esperar no sé cuántos años más, o tener que sentirse casi que autoexpulsados a otro lado, porque los suelos no alcanzaban, yo creo que uno merece mucho más análisis, y sí yo agradezco de que hoy día tenemos herramientas bien importantes, las conversamos en el Congreso, las conversamos con muchos dirigentes de base, y en estos dos últimos años, que creo son cosas bien interesantes, hemos hecho gestión con más de 250 suelos en el país, y cosas técnicas, Glosa 11, una se llama Glosa 12, con campamento, tal, lo mismo en los nombres, pero hicimos planes también en lugares donde nos costaba más, en Antofagasta, en Osorno, en Temuco, en varias comunas del Gran Santiago, en Viña Valparaíso, en fin, eso sí lo tomamos como cosas muy positivas, y ahora, lo pendiente, por supuesto que hay que resaltarlo, ha aumentado mucho la familia del campamento en nuestro país, y eso es así, y hay que reconocerlo, y a mí me gusta hablar de la excusa, porque uno podría decir, mira, es que el flujo migratorio, y es verdad, es vulnerable, por supuesto, la pandemia, pero más allá de las causas, eso es un hecho, y por eso que, cosas que yo, contando tal vez en esta última semana, a pocos semanas o meses, cierto, de dejar la cartera, voy a hablar si quieren más de título personal, me siento muy conforme con lo que ha pasado, pero no, me siento contento, muy conforme, porque creo que se han hecho muchas cosas, a lo mejor viene cerca, creo que logramos muchos acuerdos, incluso en política pública, estamos con cifras, la verdad, que bastante históricas, pero uno puede irse contento de esta cartera, con un déficit que todavía es muy grande en nuestro país. Bueno, frente a su respuesta, Rolando, me salen varias preguntas, pero voy a partir por la primera, retomando nuestra última conversación, que tuvo que ver con esta mesa de diálogo que se armó desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde se invitó, y eso fue muy interesante, a distintos actores del área, desde la Cámara de Construcción, hasta organizaciones comunitarias que trabajan en temas de vivienda, cierto, hasta expertos de distintas universidades y distintas instituciones que están vinculadas con el tema, y yo me acuerdo que usted fue muy enfático en señalarlo que esto no se trataba solamente de un ejercicio consultivo, cierto, o de diagnóstico, sino que más bien querían sacar de ahí cosas que les ayudaran a ordenar y apoyar, ordenar el área, cierto, y desarrollar estrategias más específicas y apoyar, por supuesto, a las miles de familias que están con problemas en el área de la vivienda. Yo me acuerdo que el tema de los suelos fue uno de esos temas, cierto, la compra de suelos. ¿Cuáles sientes que son los otros temas que se subrayaron en esa instancia y que van a quedar ahí de tarea para el próximo gobierno? Son varias cosas, pero sí que creo, a mi juicio, los tres pilares esenciales que se conversaron fue la gestión de suelo que es lo que conversamos y que creo que sí se logró mucho, eso creo que es muy bueno. Me gusta, a lo mejor otra analogía, me gusta mucho el deporte, me siento que hay una aposta, nos tocó tomar una aposta y con muy buenas cosas, a mi juicio, que venían de antes y queremos también dejar el mismo muy arriba y otra aposta, cosa que quienes lo van a tomar, estoy seguro que lo van a hacer igual y probablemente incluso mucho mejor y así los países creo que van avanzando. Temas de suelo era clave y ya creo que está cuajando con mucha fuerza. Lo segundo que tiene que ver también es que las reducciones de los tiempos, desde los temas de, llamémoslo burocracias, el suelo también reduce mucho. Cuando uno escucha los comités, he ido hartos años en estas temáticas, que nos cuentan que ya han 12, 15 años, ahora mismo estoy en la ciudad de Castro en este momento con el tema del incendio, pero también con temas de comité. Ayer nos decían, me hallamos 10, 12 años y cuando el tema del suelo, creo que también ayuda mucho más a reducir obviamente lo que son las revisiones. Y lo tercero, que puede sonar semividente, pero creo que también requirió acuerdos y ayudó mucho la mesa, era que se aumentaran la cantidad de recursos, pero para las familias más vulnerables. Yo creo que es interesante comentarlo muchas veces en el ministerio, y que está muy bien, pero cuando ha habido, por ejemplo, suplementos de recursos durante el año, muchas veces ha estado vinculado a programas de apoyo, por ejemplo, proyectos de integración social o programas de mejoramiento, ¿cierto? De modo que los programas vinculados a los comités, muchas veces nos había costado quizá aumentar el presupuesto en el mismo año, es decir, lo que a uno le entregan al inicio del año, está muy bien, se administra, y este año se logró un aumento importante y la discusión en el Congreso, dos mil veintiuno, ¿no? Y la discusión en el Congreso para el próximo año dos mil veintidós, ahí con el apoyo de senadores absolutamente transversal, se logró también un aumento muy grande de subsidios para los comités, y eso creo que también un giro en la política habitacional. No sé si habíamos alcanzado a conversar de esto, pero me gusta reforzarlo. El muy genérico, política pública, en los últimos cinco años, y yo saco el dos mil veintiuno, en los últimos cinco años se están entregando cerca de la mitad de soluciones habitacionales para las familias más vulnerables en nuestro país. Casas si quieren más grandes, mejor terminadas, con mejoramiento antisísmico, térmico, eso es la verdad que la calidad ha ido mejorando mucho, pero la cantidad para las familias más vulnerables fue bajando y fue aumentando, está bien la política pública, obviamente, para familias emergentes y de grupos medios. Esto, no hay ninguna duda, pero no puede ser uno en vez del otro, sobre todo cuando hay un déficit tan grande, y aquí quiero conectar y cerrar todos los puntos. El haber hecho, entre todos, mucha gestión de suelo, creo que nos puso mucha presión en positivo, lo digo. Si es que tienes más suelo, si dices, en esta ciudad, no es que no me han traído, entre comillas, proyectos, empresas. Entonces, bueno, no hay mucho que hacer, no. Donde no, pues se presentan proyectos que compramos suelo, para nosotros generamos mucha presión. Y eso sí creo que fue ayudando para que se aumentara la cantidad de subsidios para los grupos más vulnerables. Entonces, creo que este 2021 ya queda bastante más equilibrada la política habitacional para poder entregar una buena aposta, obviamente. Bueno, pero el tema con los suelos, y vamos a hablar pronto de lo que está presentando, que presentaron el 21, cierto que nos parece tremendamente importante, también pone un desafío, porque, y aquí hago un paréntesis, no sé si usted sabe, Guillermo, por si no yo le cuento, conversamos con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que los 10 jueves a las 5, acá en la Radio Universidad de Chile, estamos teniendo un programa que se llama Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, que está, es un proyecto desarrollado en conjunto por la Corporación Ciudades y las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Y hoy día, salió una conversación que tuvimos con Paulina Zaval, quien fue Ministra de Vivienda y Urbanismo, y con ella conversábamos respecto a este siguiente paso, ¿no? Pueden escuchar la entrevista a la CICO, si quieren, sobre que luego, hoy día, el Estado es el mayor comprador, si lo ponemos así, cierto, de viviendas en el país, o sea, como la cantidad de viviendas que se hacen, cierto, es el Estado el que más, no sé si la palabra se ha comprado, usted me miró raro y tiene razón, es el que, es el mandante, esa sería probablemente la palabra, ¿no? No, no, el que escuché raro, pero creo que, no, que justo se cortó la comunicación, por eso se puso una cara que no escuchaba, pero ahí logré entender que era algo así como el comprador, perdón, esa parte no me lo he escuchado. tenemos suelo, sí, tenemos suelo y desde hace muchos años y ahora que tenemos más suelo por la administración que usted señala, el Estado mandata a constructoras a construir, entonces, estas viviendas sociales para las personas que nos necesitan, ¿no? Y quizás uno de los mayores desafíos hoy día tiene que ver con la garantía de calidad de esas viviendas, que es lo que ha estado muchísimo en las noticias, especialmente este año respecto a viviendas que se entregan y que no están bien hechas y que tienen problemas y que se gotean y que se desarman, etcétera. Me imagino que ese es el paso siguiente, ¿qué están pensando en ese sentido? Bueno, son varias cosas, yo creo que también el paso siguiente es seguir potenciando los temas de suelo, creo yo también, de manera muy firme, ¿no? y tener planes bien especiales que lo hemos venido haciendo, pero no me cae de duda que la siguiente administración va a seguir haciendo esto y mucho mejor, planes especiales en lugares donde más nos había costado, que creo que también eso va a seguir avanzando. Ahora, respecto a la calidad de la vivienda, obviamente apenas se sale cualquiera de estos casos, es terrible, muy lamentable, obviamente, imagínense después de tantos años de haber luchado por la vivienda y después cuando se obtiene, ¿cierto? y al poco tiempo con problemas de construcción, la verdad que nos afecta a todos, yo no lo quiero defender esto, pero la verdad que la tasa de falla respecto a todo lo que se construye no es tan alta, pero cuando ocurre es terrible, eso sí que lo quiero reforzar. A ver, el cómo reforzamos, y eso lo hemos venido trabajando también a inicios de este año, el cómo se refuerzan, por ejemplo, que son las inspecciones técnicos de obra, eso es bien esencial, que es el seguimiento en los pasos de construcción para que se cumplan cada una de las normativas. Pongo un ejemplo de esta semana, hemos venido a una mesa trabajando con vecinos de San Antonio en un proyecto que tuvo muchas, muchas falencias constructivas y eso, por ejemplo, fue entre otras cosas porque las inspecciones técnicas de obra fallaron, quebró entre medio y la empresa y también hubo varias dificultades, pero recogiendo lo que plantea muy bien la ministra, el cómo seguir potenciando todo el proceso de las inspecciones técnicas de obra, sí reforzar de que si es que se cumple todo lo que se aprueba, nosotros tenemos normativas en nuestro país que son bien exigentes, normativas antisísmicas, vuelvo a las normativas térmicas, es decir, cuando se aprueba un proyecto por norma, si se cumple todo lo que, no es ni siquiera lo que dice, todo lo que tiene que aprobarse, no debería haber problema, entonces, las inspecciones técnicas de obra son muy complejas y obviamente nos ha pasado con, sí, muy puntual, pero con alguna empresa, me atrevo a decirlo incluso con este lenguaje, si quieren, es crupulosa, pero son poquitas, menos mal, donde tratan de ahorrar, imagínense, eso ya es para que a uno le dé vergüenza, obviamente, tratan de ahorrar material aquí y allá y con la afectación posterior, pero todo el proceso del acompañamiento de las obras, esto sí que lo hemos venido reforzando en el último tiempo. Es importantísimo, estoy pensando, Guillermo, también en lo que pasó en México, con el último terremoto y ahí uno, vio, claro, el nivel de corrupción que existía al interior de muchas empresas constructoras que finalmente costó vidas, cuando vivimos en un país sísmico, no solamente se trata de la dignidad de las personas, de vivir en espacios que sean apropiados, no en todos sentidos, sino también de su seguridad, que no es menor. Ahora, se nos va el tiempo, pero por supuesto... Y perdón, muy cortito, que recién lo conversamos y por supuesto que estaré muy encima con las inspecciones técnicas de obra, solo un pequeño paréntesis respecto a los daños de infraestructura cuando hay terremotos. Sí, afortunadamente, eso sí que es el poder fe y más allá de la vivienda del Estado o no del Estado, imagínense, el 27F con lo grave que fue todo, ¿no? No fue más del 1% de las viviendas en nuestro país quienes realmente fueron afectadas, ¿sabes? Y dentro de esas, que fue terrible, obviamente, y dentro de esas la que después hubo investigaciones, ¿cierto? Y que casos, obviamente, vergonzosos, pero afortunadamente son muy poquitos en nuestro país por lo pronto. Sí, no, de todas maneras, y por eso también hago el punto, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy importante, o sea, en Chile hay terremotos de 6.8 y es como que no pasa nada. Como que nos paramos y nos volvemos a sentar y seguimos... Exactamente. El tema es que, claro, es asegurar que eso continúe así cuando se están construyendo tantas viviendas. Conversamos con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la excusa para esta conversación es que ellos acaban de lanzar este plan compromiso vivienda que es básicamente como el cierre, ¿no? De su administración subsecretario, cuéntenos al respecto, por favor. En realidad, como yo lo veo desde la forma de contarlo, es el resumen en realidad de estos dos años de lo que es gestión de suelos y si eso ustedes saben que después se ponen nombres, qué sé yo, pero en realidad todo el trabajo que se ha venido haciendo son estos 273 terrenos que yo mencionaba, ¿cierto? Localía por localía, ¿cierto? Algunos más grandes, más pequeñitos, ¿cierto? Con mucho foco en las zonas donde teníamos los déficits más grandes y en la gran mayoría también vinculados, por supuesto, con comités que se han venido trabajando hace mucho tiempo, algunos ya estamos con inicio, otros estamos a punto de aprobar los proyectos, tal vez un caso de nuestra región metropolitana, digo, porque este trabajo allá presencialmente, más allá que estoy hoy día en Castro, por ejemplo, la platina, la pintana, un proyecto que se viene trabajando hace mucho, mucho tiempo, donde ya se hicieron las gestiones de suelo para dar soluciones, imagínense, a cuatro mil familias y después de mucho tiempo se acaban de aprobar la entrega de subsidio para mil doscientas familias, es decir, la platina en el fondo parte ahora en poquitas semanas más, entonces, por poner casos simbólicos y muy importantes en la región metropolitana, pero también terrenos, por ejemplo, a seis cuadras de la plaza de Valdivia, para reducir los campamentos en Copiapó, mucha gestión de suelo que hemos hecho, digo Peñablón, porque estuve el lunes invitado por un grupo de vecinos de Lormida, que también hicimos gestiones de suelo, en fin, ahora mismo acá en Castro, Mayas, del tema de incendios, otro terreno que también lo hemos venido desarrollando, básicamente, lo que se quiere poner aquí a la mesa es que la gestión de suelo en cada uno de los lugares con distintos instrumentos, ¿cierto? En gran parte ellos vinculados con comités con que se viene trabajando, se reducen los tiempos de espera, se da certeza a las familias y en la mayoría de los casos que lo que siempre se busca es terrenos que estén muy bien ubicados dentro de las ciudades, que también lo hemos conversado, ¿no? Eso es importantísimo. Y un desafío permanente para todas las administraciones mayas de los sellos que por supuesto cada uno quiera poner, el cómo seguimos revirtiendo la segregación que creo que no ha hecho mucho daño en nuestro país. Por supuesto, ahora estamos hablando de 273 terrenos que equivalen a 828 hectáreas en total y que van a beneficiar a un número importante de familias. Ahora, quiero cerrar con algo que me parece súper importante que es este oficio de compromiso que va involucrado con este compromiso de vivienda. Expliquemos de qué se trata. El oficio de compromiso en realidad es como yo lo veo, es como el trabajo cúlmine, cuando se viene trabajando con un comité, por ejemplo, hace mucho tiempo. Les pongo el caso del lunes, de la Hermida, un barrio conocido por todos, ¿cierto? Que hay bastante hacinamiento, ¿cierto? Y que nos costaba mucho encontrar terrenos relativamente cerca. Encontramos un terreno que obviamente se viene trabajando con ello, en este caso en departamental hacia arriba y obviamente que toda esa gestión de suelo es para trabajar con ese comité. Entonces es un documento, ¿cierto? Que lo que hace es vincular ese terreno con el comité para poder darle la certeza que se sigue trabajando con ello. Esto se viene haciendo hace harto tiempo. Pongo otro ejemplo como societario de turno, ¿cierto? Ya llevo ya varios años en este rol. También en los cambios de administración pongo el caso, por ejemplo, Narica, un terreno que es bastante grande que se llama el H4 que también había una carta de compromiso y en muchas otras partes del país con comités que se viene trabajando hace mucho tiempo y lo lógico es que lo que uno hace es bueno es seguir toda la aposta con ellos y si ese grupo ha venido trabajando y esforzándose por este terreno y se adquiere para ellos que haya un documento que los vincule. Así que se... Y además que en este caso además sumo el tema de que como el cambio de gobierno, ¿cierto? Que también las personas queden tranquilas de que el ministerio que viene con la administración que llega, ¿cierto? Va a seguir respetando estos acuerdos que se instalaron en este contexto. Guillermo Rolano, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, muchas gracias por este tiempo nuevamente con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, como siempre, que tengan muy buenas fiestas de fin de año y como siempre, gracias por dar estos espacios para pensar y conversar y también autocriticarnos que creo que también nos hace bien. Por supuesto, así aprendemos y a través suyo además que sabemos que está en Castro le mandamos un abrazo a toda la gente ahí de la isla que sabemos que está en un momento súper desafiante, así que un abrazo para ellos también. Estamos cerrando ahí el plan también de reconstrucción y que la verdad que ha sido muchas familias que la han pasado mal, así que vamos a tratar de partir lo antes posible el plan de reconstrucción aquí. Por supuesto, además para que puedan tener un más amable fin de año después de todo lo que les ha tocado vivir. Nosotros tenemos que ir a la pausa pero ya regresamos con muchísimo más semáforo. Muchas gracias.